El proyecto de Felices para Siempre surge a finales del 2012, como una inquietud que llevaba ya tiempo en la cabeza de su director, y poco a poco fue materializándose en los meses sucesivos, casi de forma involuntaria, hasta que adquirió su vida propia y se convirtió en el proyecto actual. El proyecto empezó a gestionarse hace más de un año, y sí es cierto, estás en lo cierto, que empezó como una reunión casi de amigos, cuatro amigos, que nos hicimos llamar Cuatro Cats, nos bautizamos así, ya que cada uno trabajamos distintos campos dentro del arte, literatura, en este caso cine, fotografía, y surgió como una especie de proyecto casi informal, que poco a poco luego fue generando algo mucho más serio. El resto del proyecto se alargó mucho más en el tiempo a base de la búsqueda del equipo técnico, artístico, y bueno, la verdad es que nunca supimos que iba a acabar en algo, digamos, de este calibre. Hubo hace mucho tiempo una pareja que desearon durante años y años tener un hijo, hasta que finalmente les nació un robusto niño. Sin embargo, sobre este había caído un maleficio, por el que no podía tocar el suelo antes de los siete años. Tras el visionado del tráiler nos llama la atención la calidad de algunos aspectos técnicos, desde la cuidada fotografía hasta la brillantez interpretativa de la actriz protagonista. Incluso el cartel del corto, que vemos detrás de ti, nos ha llamado la atención. Destácanos aquellos aspectos con los que has quedado más satisfecho, tanto a nivel de dirección como de producción. Bueno, realmente ha sido un proceso muy largo, porque el corto empezó a gestionarse hace más de un año, y todos los primeros meses los dediqué a conseguir reunir todo el equipo, tanto artístico como técnico. Fue un poco complicado, porque mis contactos en este campo son muy limitados, ya que yo no me dedico profesionalmente a esto. Pero bueno, hicimos un casting, y a través del casting y de internet, fui contactando con diferentes personas que se dedicaban al aspecto técnico, y tuve la suerte de contar con un director de fotografía excelente, que es nuestro director del corto, Nacho Larumbe, y con una actriz también estupendísima, que seguramente de aquí a unos años la veremos en muchas más producciones, que es Teresa Pérez Caballero, y su compañero de reparto, Rafael Peralta. Había desaparecido como si se lo hubiese tragado de ti. ¡Emilia! 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 Felices para siempre cuenta con un añadido muy especial, que desde un principio tuvisteis muy claro las personas integradas en el proyecto, y es el carácter solidario que tendrá la recaudación de la venta de entradas de la próxima proyección del día 13 en Puerto Llano. Cuéntanos quién es el protagonista de esta iniciativa solidaria. Bueno, pues como tú bien has dicho, todos los miembros de 4CATS y particularmente los que estábamos en primera fila, queríamos hacer algo benéfico, queríamos colaborar con alguna causa, sobre todo en estos momentos en los que hay tantas dificultades, o tantas familias que tienen muchos problemas para salir adelante. En este caso concreto, coincidí que me informé del caso del chico, se trata de un niño que se llama Sergio, que es ciudadano de Puerto Llano, y que padece una enfermedad genética un poco rara, porque solamente no llega a 10 casos en toda España, y el impacto de su caso enseguida me llamó mucho la atención y quise interesarme por él. Es una enfermedad que a día de hoy todavía no tiene tratamiento, pero se están desarrollando ciertas investigaciones en Estados Unidos, parece que hay esperanza a la hora de encontrar una posible cura, o por lo menos un tratamiento que palie un poco los efectos adversos que tiene la enfermedad. Y para esto va destinado la recaudación que saquemos con las entradas del corto. Esperemos que la gente sea también solidaria y asista en masa. Pero creo que a ti no ha sentido mal. Mi intención, evidentemente, es la de promocionarlo lo máximo posible, y de hecho ya está participando, o al menos está siendo registrado, en un número bastante considerable de festivales por todo el territorio nacional, y próximamente también a nivel internacional, ya que se está sustitulando. Ahora dependerá también un poco de la reacción de la gente y del interés que se demuestre. Pero vamos, sí que es cierto que la idea, ya que ha habido tanta gente involucrada en el proyecto y creemos que ha salido un trabajo bastante interesante, pues es promocionarlo lo máximo posible, y también los actores que se den a conocer, y todo el equipo técnico que ha hecho ese gran trabajo también. Nosotros lo que te puedo decir es que le hemos echado mucha ilusión, que todo el equipo está muy entusiasmado, que también desde la parte que le toca a la asociación Stop Tysatch, que es la que se encarga de toda esta labor solidaria para recaudar fondos, pues también están involucrándose muchísimo, y bueno, de momento parece que la gente está reaccionando muy positivamente, la prensa, los medios, todos los establecimientos locales, y esperemos que tenga mucha repercusión como mínimo, sobre todo por ese fin solidario. ¡Gracias!